Música 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 Anhelo, tengo de verte vida mía Un ratito, anhelo de sentirte cerca de mí Anhelo, de rezarte noche y día Es que mi amor solo existe para ti Tú fuiste la ilusión de un hombre joven Tiene diferencias en la regla del amor Que un tonto cayó bajo tu red Ventilas con engaño y con traición Que un tonto cayó bajo tu red Ventilas con engaño y con traición Música Música Si los ángelos se cumplen Se curarán las heridas El alma triste y sentida Que con su casa es que sufre Si los ángelos se cumplen Se curarán las heridas El alma triste y sentida Con su casa es que sufre Ven y confiar ya Música Saludad Solo Para ganar DJ Si, si Y la cajita Poder pasar La cajita feliz Esa no es la de las Donnelly No está cerrada con tres candados Ay, ay, ay Y remachaba la puerta en la ira Porque tus padres son tan celosos Que no hay miedo que yo te quiera No está cerrada Guarda la ley No pensando que yo estando encerrada Chaque, chaque, chaque No, 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 no. Si yo te quiero La puerta nena salió sobrada No la apuesta ni me culpame, que por favor tú estés llorando No me requieres si yo te quiero, o no te anegra sales a bravo No te tomas en lo que sabes que tú me quisiste O tal vez será que no te tolores esto que perdiste Tengo que tener que ver, pero tener que marcharte Por causa de amor, no sabes mi amor, no puedo quedarme Te dejo con él, para que te des lo que a mí me dabas Si quieres también practicará a él, o que me contara Y yo voy a partir dejando recuslo a lo que he querido Y siempre quiero aquí, en un rato más que lo me he sentido Te dejo con él, para que me des lo que a mí me dabas Si quieres también practicará a él, o que me contaba Y yo voy a partir dejando recuslo a lo que he querido Si me quedo aquí en un raro mar Pierdo mi sentido Yo no quise tener pero se fue el chitón que lo regaba El famoso cabel que santo no valió no queda nada Yo no quise tener pero se fue el chitón que lo regaba Como se desajó lo viste quedó todo mal en el chico Una, una cañona, su chita de lindo cabelito Como se desajó lo viste quedó todo mal en el chico Una, una cañona, su chita de lindo cabelito Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró Dale los cabelitos tan alegritos que eran tú y yo Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró Dale los cabelitos tan alegritos que eran tú y yo Vinito cabelos de ellos, que cariño lo pude yo Me puse todo el empeño, pero fue el palo y se marchitó Mi lindo cabelos de ellos, que cariño lo pude yo Me puse todo el empeño, pero fue el palo y se marchitó Cuidado de este mi amor Cuidado de este mi amor, porque solemos vernos tú y yo Me puse todo el empeño, pero fue el palo y se marchitó Un rato más Un rato más Muy triste el tiempo pasó Sobre la gente que había quedado Y para mi amiguito Franco Mieres, creador del grupo Cruzado Fui a verte mi amor, donde solemos vernos tú y yo Me puse todo el empeño, pero fue el palo y se marchitó Y me puse todo el empeño, pero fue el palo y se marchitó Para esperar un rato más Muy triste el tiempo pasó Solo me encontraba en la ciudad Yo no sé qué me han hecho tus ojitos Tu carita bonita y tu labio tan precioso Desde el día en que tú te marchaste En mi pecho dejaste herido el corazón Yo no sé qué me han hecho tus ojitos Tu carita bonita y tu labio tan precioso Desde el día en que tú te marchaste En mi pecho dejaste herido el corazón Es por eso que espero tu regreso Que muy pronto tú vuelvas a hacerse a mí Porque quiero tenerte aquí en mi brazo Como en aquel momento en el que te conocí Porque quiero tenerte aquí en mi brazo Como en aquel momento en el que te conocí Hay amigos que es este caso Se me muera que tanto llamaba Un corrol le dejó en un papel Una foto tirada en la cama Donde estaba colgada un hombre Que sin dudas con él me engañaba Para el pedrito el traidor, el número dos Levanté tembloroso el papel Y me di cuatro o cinco rinones Por tanto curó mi pupila y lloré como llevarán los hombres Yo no sé que le debo a la vida Que me pagas con puras traiciones Ella dice que dejo la moto para que mis ojos lo vieran más cerca Que es un hombre rico que le da dinero Y que sin embargo yo le di pobreza Ella dice que dejo la moto para que mis ojos lo vieran más cerca Que es un hombre rico que le da dinero Y que sin embargo yo le di pobreza Para mí el disco un saludo Para los papeles de Encina A todos los chicos de Margarita Belén Se parte de la potencia chamabecera Para el amigo Leo Rosas Lo corte de Ficción Upload, volad, volad, mi carta Con un Nozán del Lujo Para la fe de mi vida Tú sepas dónde estoy La puse con aérea, no le entregó inmediato Pero no recibía Hoy la contestación Para mi tío Daniel Barretti el saludo Tal vez la se escondieron, tal vez la se trabieron Tal vez la pelearon, tal vez la de mi amor O quizá ya tus ojos llorando la de llano Por el cielo en el pedazo y en un azulero Mi carta se quedó No, 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 no No volveré a escribirte hasta que recibes mi carta perdida Hoy la contestación No, 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 no ¡Gracias!